Ya se ha hecho viral en las redes sociales un video que muestra a un agente de la Policía Nacional en un percance al tratar de detener a una persona. Captado en cámara de seguridad se aprecia el momento en el que un informado se detiene en la patrulla. Sin embargo, esta continúa avanzando sin él y el individuo aprovecha para irse corriendo del lugar. Gracias.